¿Qué pasa esa galería? Mirad, un año después me he encontrado estos dos plantones que sobraron. Están aquí metidos, escondidos, debajo de toda esa hierba estaba verde cuando se plantaron y ahí se quedaron escondidos. Y tienen que haber por lo menos otros tres más, pero yo creo que están por ahí. Total, se terminó de la plantación y sobraron algunos y luego pues ya algunos encontré y otros no. Pero no pasa nada, esto ya veis que es nada. Pero ya voy a aprovechar y os voy a enseñar una cosa, os voy a hablar sobre el riego por goteo. Voy sin trípode, si se mueve un poco el móvil, pues aguantáis. Estoy fumigando, mirad dónde está el tractor ahí con la guba. Y he parado un rato para tomar aire. Y me he dado una vuelta por aquí y me he encontrado esto. Y voy a aprovechar y les voy a hacer a los agales un vídeo, un videaco guapo. Vamos con este, no lleva pegatinas, ni caña, ni nada. Esto que os voy a decir vale para riego por gotero de árboles, vale igual para un ciprés de jardín, para una jacaranda que te has comprado en un jardín, para una mimosa, para un cerezo, para un limonero, para un almendro, para lo que sea, para lo que sea que lo pongáis por gotero en el jardín. Los cipreses, los pinos y todo eso sobre todo, las coníferas sobre todo, y ahora veréis por qué. Cuando plantamos un árbol de vivero, el primer año, vamos a ver, si os ponéis a leer literatura hecha por ingenieros y eso, pues empiezan a deciros que tenéis que separar el gotero cada tres meses 25 centímetros. Yo he llegado a leer incluso en tesis que enseñas en las universidades que en las plantaciones hay que separar el gotero 25 centímetros del pie. Y hay tierras como esta, por ejemplo, que si hace eso, te carga el árbol, porque el bulbo húmedo va para abajo como un cohete. Son tierras arenosas y no hace el bulbo húmedo así, sino para abajo. Entonces lo que se lea hay que luego probarlo, probarlo in situ. No llegáis porque he leído esto de un ingeniero lo hago, no. Cuando se planta un árbol del tipo que sea, este vídeo para los agricultores es un... A ver si me entendéis, pero para vosotros, que la mayoría que me veis sois jardineros de... Le vamos de hobby, pues va a venir bien. Cuando se planta un árbol del tipo que sea, ya digo del tipo que sea, lo suyo es plantarlo al lado del gotero. Al lado del gotero, sea el terreno que sea, me da igual el terreno que sea. Las plantas de vivero están acostumbradas a tener el tronco mojado y el cuello de la raíz mojado. Es decir, que durante el primer año no les va a pasar nada. No les van a entrar hongos, ni se le van a podrir las raíces ni nada. Durante el primer año no les pasa nada. Para hacerle un estándar y no estar moviendo las gomas, porque eso tampoco es bueno, estar moviéndole las gomas cada poco, cada poco, lo suyo es dejarlo el primer año con el gotero al lado, regar con conocimiento, es decir, no encharcar. Y cuando se esté terminando el primer año, en el otoño, ahora estamos a final de septiembre, y a final de septiembre es cuando las raíces más crecen. Empiezan los árboles a pararse, arriba, los caducos empiezan a caducar, los otros empiezan a pararse, pero las raíces en el mes de octubre, noviembre y septiembre es cuando más crecen. Entonces se aprovecha. En el otoño, si hemos plantado esta primavera a cipreses y le hemos puesto la fila de goteros al lado del tronco, cuando llegue el otoño, si le hemos puesto una fila, una goma sola, pues cogemos y movemos el gotero 50 centímetros por un lado y aquí a este lado le ponemos otro. Ya estamos quitándole, ya estamos quitándole el agua libre del cuello de la raíz, que es lo que este invierno que viene nos va a meter los hongos y nos va a matar los árboles. El gotero, el bulbo húmedo llega hasta aquí en superficie, pero en profundidad, en profundidad llega más. Le estamos quitando el agua libre del cuello de la raíz, el agua libre es lo que lo mata. Perdonad si se mueve, pero es que estoy aquí de mala manera. El bulbo húmedo y el agua libre llega hasta aquí y tenemos el cuello de la raíz libre de hongos y bacterias y las raíces van a crecer un disparate porque se van a querer ir para allá, para el agua y entonces es cuando tira y esta primavera que viene, esta primavera que viene crecen los árboles el primer año, el primer año ningún árbol ha cenado. Vosotros olvidados que el primer año sea el tipo de árboles que sea, a malas penas crecen porque se tienen que adaptar, tienen que echar raíces y sobre todo el tema de las raíces que no lo vemos, vemos el crecimiento aéreo pero no vemos las raíces y el primer año arriba casi ningún árbol casi no hace nada. Pero el segundo año como este otoño ha estado las raíces creciendo y en invierno también se crea un bulbo de raíces espectacular a cada lado a cada lado y en la primavera salen, arrancan que parecen cohetes parecen cohetes y esta goma la he separado ayer ayer por eso estáis viendo que todavía tenemos aquí agua libre que da el tronco es decir, el tronco si escarbamos aquí abajo está empapado entonces yo le he separado 50 cada goma como tengo dos líneas os lo hago a cada lado si tuviéramos una hay que hacerlo para el lado mirad nosotros lo que queremos es que entre septiembre octubre y noviembre quitarle el agua libre al tronco lo que queremos es quitarle el agua libre al tronco y hacer el bulbo húmedo aquí caso dado de tener una línea que está pegada al tronco querríamos hacer el bulbo húmedo aquí y aquí si si os gusta el vídeo y queréis que os cuente para los que regáis con manguera con riego a manta como le decimos aquí riego a manta es abrir la manguera regarlo en un círculo os lo hago hay que quitarle el agua al tronco también si no el segundo año se van se van se van sobre todo los frutales de hueso se van el segundo año se van se mueren el agua libre fijaros que esto lo hice ayer está lloviendo en media España pero aquí ya veis como está esto la pata del jabalí la pata del jabalí en seco la pata del jabalí en seco mirad como está lo hice ayer 24 horas y ya se le está yendo el agua libre del tronco estamos empezando a generar el bulbo húmedo a 50 segundo año pero es que hasta hace años lo vamos a querer a un metro que va a ser definitivo con otro gotero allí y otro gotero aquí para árboles adultos eso no viene a cuento estamos hablando de árboles de 1 y 2 años veis que ya se le está yendo la humedad al tronco y está empezando en un día solo porque esta tierra se seca volado bien no queremos no queremos no queremos este otoño invierno agua libre en el cuello de la raíz no la queremos no la queremos hemos plantado en primavera han pasado todo el verano con agua libre en el tronco porque vienen de los viveros y la soportan pero ya de cara al otoño invierno ya no la queremos ya no la queremos porque le metemos los hongos la fitóstura hay más hay más pero la fitóstura sobre todo os hablo de la fitóstura porque están todos los suelos de todo el mundo entero son endémicos son oportunistas y hay muchas más hay bacterias hay varios tipos de hongos y varios tipos de bacterias oportunistas fitopatógenas oportunistas no queremos agua libre en el cuello de la raíz porque os voy a hacer el vídeo y os voy a decir el porqué porque las raíces lejanas del cuello de la raíz son raíces finas son pelos absorbentes van muriendo y van naciendo van muriendo y van naciendo van muriendo y van naciendo pero las raíces del cuello son el nacimiento de las raíces me deja el árbol atrás las raíces del cuello son el nacimiento de la raíz está aquí y el nacimiento de la raíz hay que cuidarlo porque si lo podremos si podremos todos estos nacimientos de la raíz el hongo le entra al sistema vascular de la planta y sube para arriba sube para arriba en dirección al follaje le mata le rompe le revienta los vasos vasculares de axilema y la planta muere es decir no le da tiempo a la planta a reaccionar y parar el hongo porque está muy cerca del sistema vascular cuando el hongo está aquí por ejemplo cuando el hongo está aquí a 50 centímetros cuando el hongo está aquí si entra ahí a la planta le da tiempo a mandar señales para bloquearlo porque está lejos le da tiempo pero si le entra aquí directamente se mete en el sistema vascular y ya te lo has cargado por eso no queremos el agua libre en los troncos veas y manera de decir fácil el cuello de la raíz para decir los troncos es el cuello de la raíz mirad este bueno este todavía tiene humedad pero claro si es que lo hice mirad simplemente con pasarle herdeo simplemente con pasarle herdeo ya le he hecho una microherida en la pie solamente por eso si esta microherida estuviera debajo del suelo con agua libre es entrada de patógeno si tenemos agua libre aquí en el tronco venimos con un azah a quitar la hierba y le damos un repisco abajo por aquí en el cuello de la raíz le damos un toque con la azah sin querer fijaros que con el dedo que ni siquiera lo he tocado un poco le he hecho una microherida una microherida que tiene 2 milímetros que de micro no tiene nada solamente con tocarlo pues llegáis por aquí este fin de semana le voy a quitar la hierba a los cipreses pum 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 catapum catapum y mañana enchufamos el riego por gotero o le echamos el agua a los mangueros empieza en este invierno a ponerse amarillo ¿por qué se me ponen los cipreses amarillos? pues métele fosetilla aluminio en las raíces pues métele no sé qué pues ya empezamos con los problemas y ya empezamos con los problemas mirad la patata de jabalí creo que la había entendido creo que la había entendido mirad ya empiezan los pasos oí los jirgueros esto es una zona de vasu oí los jirgueros y los pardillos ves no se van a ver con el móvil pero yo creo que se oye esto es una zona de vaso de vaso de migración para allá para África empiezan ahora cuando es mediados de octubre por ahí vienen montones venían venían porque porque se van para África y ya no duermen ahí se los meten en la saca en la saca se los meten 50 y 50 agua libre fuera del tronco humedad por abajo si les llega pero por abajo el burbu húmedo les llega hace así los burbu húmedos hacen así forma de cono y se solapa pero el cuello de la raíz se queda sin agua libre se queda en seco eso es lo que queremos eso es lo que buscamos y antes 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 habían productos para matar los hongos vasculares estaba rido mil gol a ver si me acuerdo de alguno más el que más usaba era rido mil gol es previ gu muy bueno etc pero ahora solo queda el fosetí aluminio el fosetí aluminio es muy flojo es muy 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 flojo flojo y si y si lo pilla a tiempo lo cura pero si no no y lo bueno el rido mil y y desprevigu que eso sí que curaban incluso estando bien bien enfermo eso ya no existe aquí en españa por lo tanto por lo tanto si hacéis una inversión en hacer una valla de cipreses o en plantar un jardín con tus jacarandas tus mimosas y tus cosas y luego nosotros mismos las enfermamos con el riego no hay cura cuidado cuidado con hacer las cosas así a a a la prueba que las pruebas te pueden salir torcidas agua libre fuera del tronco al finalizar el primer año cuando ya hayamos visto que el árbol está agarrado que el árbol se ha agarrado que el árbol está creciendo que el tronco está engordando quiere eso decir que ya tiene raíces para ir para allá y ya le movemos el agua para que ellas crezcan crecen y esta primavera que viene arrancan arriba como cohetes porque ya abajo tienen las raíces grandes y aunque arriba se paran pero abajo están creciendo y luego esta primavera salen como cohetes no había entendido ¿no? guapetones y guapetones esto incluso por un agricultor le puede venir bien habrá de tú habrá quien diga pero yo sé que muchos tenéis compráis frutales para ponerlos en el jardín y compráis arbolicos y compráis rosales compráis en fin todo lo que sea leñoso todo lo que sea leñoso plantas de ciclo largo porque las plantas de ciclo corto da un poco igual los tomates los pimientos los melones y todo eso tampoco es bueno en los invernaderos que se dedican a ellos le separan también la goma con el paso de la semana pero bueno al final son tres meses pero también lo hacen porque te entra un hongo como no hay productos para curarlo te entra un hongo y pierdes todo el año porque te se mete te mata todo el invernadero y vas a la ruina entonces merece la pena meter gente para separar las gomas que lo hacen lo hacen también los que seguís los canales de los que llevan invernaderos de pimientos y todo eso también lo hacen también se las separan una vez que se agarran empiezan a crecer también se las separan porque es que por no pagar unos jornales por hacerlo puedes perder el año puedes perder el año y es una ruina muy grande entonces también lo hacen en una huerta planta casera que planta pimientos tomates al aire libre allí en el patio de la casa pues no pues no pues no pasa nada hace el ciclo con ellos son más cortos los ciclos que los invernaderos los invernaderos empiezan en diciembre empieza en noviembre diciembre la plantación y se tira hasta ahora prácticamente se tira en todo el año y los pimientos o las plantas de hostalizas de casera los ciclos pues son tres o cuatro meses los duras verano entonces no les da tiempo tampoco a ponerse malos que también se pone también se pone pero bueno no es lo mismo no es lo mismo estamos hablando de plantas de ciclo más bien largo mirad aquí 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 se nota más mirad tenía el gotero que ponerme así que ya los hombros tenía el gotero aquí lo veis se lo he movido allá y fijaros 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 aquí se ve bien aquí se ve bien aquí sí que se ve bien mirad 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 con tocar la raíz un poco mirad el exollón que le he pegado con tocarla un poco mirad veis que está todo mojado todo ensopado de agua ahí a ver lo veis que está todo ensopado de agua mirad aquí con tocarlo solo la microgrida que le he hecho pero es que esta raíz esta raíz la he sollado lo que pasa es que no se ve porque está llena de barro pero la he sollado eso si siguiera el agua aquí en 15 días está el arroz amarillo malo ¿eh? no queremos agua aquí aquí no queremos agua ni barro ¿vale? ya no la tapo la dejo así para que no le he entrenado la he sollado ya le he hecho yo la herida ya no la tapo la dejo así que se seque y fuera más vale que se seque y se muera que no mata de largo que se muera la raíz me refiero una mosca en la gorra me ha pegado un susto porque soy alérgico a las abejas y me llega una abeja en el enganchar la gorra bueno yo empiezo a hablar y se me va el tiempo aquí espero que veáis el vídeo entero porque está interesante aunque es larguísimo pero yo si lo vería yo si lo vería venga besito